Hicieron la crónica, regresamos a los estudios. Hola queridos oyentes, aquí estamos con uno de los padres de familia Y nos gustaría saber si no me gustan, como usted se dio cuenta Me di cuenta que se le empezaron a perder las medias a mi vieja Y descubrí que a este chamán que las cargue en la cabeza Que sus cacuchas por un lado y con su hablado en el grado Ahora estamos con una abuelita y nos cuenta como el virus de los renegados afectó su casa también Las chamán que las cargue en la cabeza ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.